Y, jeje, 2012 Me gané Si Me gané Me gané la bocina de la bicicleta De la campanita Si A ver si me estoy escuchando Que no sé si me estoy escuchando No te creo Que paso Me gané 250,000 dólares Me gané 250,000 dólares Ya vamos a comprar otro super si quiero Toma, tus 200,000 dólares Te creo Ahora tengo Tengo, ahora mismo Me falta un dólar para si, 200,000 dólares Es que eso Super Wills Pio, que es esto Que es el Super Wills Pio Ese es el de 3 El de 3 culo ya esta la misma vez Lo hago? Si Ahora lo, ahora lo Por el diablo Pio Ese es mejor que Tash Ahí si que te es alta Yo no quiero Me gané Me gané Okay Tash KILLER INSTEAM KILLER INSTEAM Mira, el juego de pelea Me lo gané la bocina Hell yeah que... que hice? $100,000, $100,000 tengo el alismo eh... cuando termine ahí me hice... te hice dos o si los turnos yo termine, estoy aquí quiero que este carro corren mas nada que vuele, que cuaro eso me hagas brutal también tu puedes poner un tun средo de alguien online que lo hayan subido vamos a buscar eso, creo que no sé si es bueno a ver, dejes aquí la gancho y busquen Voy a verificar si es bueno mediante las estrellas o los reviews que le da la gente Ok, ¿dónde está para esto? Garaje, Ongeltony, 5N, o sea que está Estrella, una estrella tiene esto, una estrella, una estrella Power 320 Que otras estrellas, y aquí tiene 3 estrellas 3 estrellas Power 320 HP Ok Torque, 315 pies, weight Torque está fuerte Speed, 8.4 Handling, 8.4, aceleración, 10 Y launch, 10 Uber launch, eso que es muy bueno Placan candle Oh... Puede tener mucha ventaja, ¿verdad? Puede, sí Puede tener ventaja A ver, busquenlo Yo tengo ese ambiente Ni mal nada, este es el único que tiene 3 estrellas, que es el más De los Supra Voy a poner este Download and install Ya está ¿Me cobran o no? Sí ¿Me cobran? ¿Cuánto me cobran? No 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 Vale No sé si corra bien No Es bien Te escucha medio bajito Sí Es que no me deja No me deja esto Entrarlo a los NVIDIA Viendo Alt Z Porque no sé como Me voy a hacer saber 5 5 8 11 12 12 13 13 14 14 15 16 15 15 16 17 no sé voy a entrar a la cara envidia este geforce experience ya se ve todo en mi desktop interesante ¿y el tiene funcional por fuerza o no? ¿cómo? ¿el gear real tiene funcional por fuerza? obviamente no ¿no? no no, este no es es este pero aquí envidia el broadcast vamos a ver ahora supone que me escuche bien supone que me escuche bien audio voy a ponerlo aquí en 40% el boost vamos a chequear algo probando, probando ahora si me escucho alto no, por lo menos el juego está súper bajito si lo bajo maldito no se escucha por si acaso mira, mira, mira audio mira todo lo bajito que está aunque tengo alto el cajo pero es para para el cambio ¿me uno a ti o tú te uno a mi? eh, yo me tengo que unir a ti porque no me dejas invitar o sea, que tú te unes o no sé por qué ¿para mí qué? porque estoy muy alto ahí voy en nieve todavía no, streaming bandish ¿pero qué es esto? pero ¿a cuánto fin tú estás cogiendo eso? tengo que 70 80 o sea tiene que ser algo la memoria o algo no sé ya todo es high y el audio está bien entiendo también si yo sé qué puede ser ¿qué puede ser? lo puse por el MSLi por 2 puse por 4 y puede ser eso lo puse por 2 y se me arregla ajá, sí, sí puede tratarlo puede tratarlo coger en medium después high a ver si que a ver esto dice que del espresso deja bien si quiero poderlo avanzar avanzado tengo que quitarlo de dinámico optimizador tengo que quitarlo ah, sí eso sí lo voy a quitar nada que está por 2 no, 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 no no, nada, sí grandfather midien era una cosa high , prep entonces el DR it TTCS high ¿el DRMizing Mix quality high? high Javier, high yo lo escucha si te escucho tu me escucha escuchas bien? si ok fué que el el micrófono en Nvidia estaba puesto el de la cámara la cámara tiene como micrófono ahí una foto bájate lo de la aplicación de él puede ser mejor yo tenía esta mierda acá que estuviera aquí los cuadritos acá abajo si, si no se puede carajo no se, se me mueve para carajo no se bueno yo solamente vine por una cosa para para comprar el bugatti el bugatti, a veces ganó un montón de chavos ahí porque le dieron una joleta de la que dice super speed es super, como se llama eso? super wheelspin espérate, espérate que esta mierda esta aquí muy alta escucha oye, como va a ser tan alto ajá, como fue? le dieron la joleta le dieron una, las joletas que son de 3 y le dieron dos veces 200 mil dólares no, 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 que fue? no, en la joleta normal ajá en el segmundo me quedaban dos tries en el segundo me gané dos cincuenta mil dólares y en el último me gané dos cincuenta mil dólares y en el, en el spin de super speed me gané una bocina que decía de estilo de algo legendaria uno, algo de media normal y un bm por si, este cinco no pig, dile a Javier de donde es la, es técnica? de donde es técnica no pig? de Mitsubishi yo le dije bromeando que si es toyota Fijo bromeando, tío, ¿qué fue bromeando? ¿Qué es normal? Estoy gordo. 2003, 2010, nada más probaste el fejero que me dieron. Bueno, ahora está más lento mi carro. No está muy bueno como este que... Necesito que a quien me invite. ¿Quién me invita para jugar? No sé si yo puedo invitarte porque no sé si... Si va a dejar. ¿Y por qué no me invitas tú? A ver. Pero, ¿tú no estás con Neville jugar? No, 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 yo estoy aparte. Porque Neville se salió ahora y se fue. Ok, espérame, déjame si quiero cojarlo. Está bien, está bien, va a ser una cajerita, que tengo esta cajera aquí pendiente y ser nido. Igual si quiero cojarlo. Está bien. Backstage. Backstage es para los cajones, para ponerle piezas. No, tú un car, era tú un car. Sí, tú un car. No, espérate, ¿dónde está esa mierda? Espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Pero, ¿dónde era que yo iba y le podía poner piezas ya de gente? Ah, en Tuning, en Tuning. Ah, pero ¿dónde yo iba para ir a Tuning? Eh, creo que era de prima pausa, ¿no? O aquí para el H obligado. H, H. Ya la H ya viene. Aquí le va, soledad. Bueno, el carro de este festival. Yo le digo H, pero en realidad es el Horizon Festival ese. Ya, sí, pero la verdad es el Horizon Festival ese. No, 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 no. Otro festival, ¿dónde? Otro festival, ¿dónde? En Tuning. Vamos a ir por aquí. En Tuning. En Tuning. Vamos a ir por aquí. En Tuning. Entonces, voy al Tuning ¿no? Sí. Pero no me sale como el de la otra vez, que yo lo salí. Yo voy a poner el... Es que ni que yo quisiera... Ok Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ok ya 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 vi ya vi ya vi ya vi Ok 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 No puedo tener que cajar así Como ya me salgo de aquí Ok Ok, va a llevar Ok, que os hay más de cajera por carajo Ok, ahora lo que Ok Que como si no es buena en curvita pues Vamos a ver, que buena siela Ahí está Ok Estoy en nivel 79 Ah Esta mía Yo tengo una corveta mía De 53 Ahora yo saqué eso Me voy a venir con la pierna Y voy a abrir unas culetas Y este galo Y este galo Y este galo Yo no sé ni dónde es carajo yo lo había sacado No sé, no sé No sé, no sé, quiere No quiere cargar los puns Como dato curioso Como dato curioso Tengo tres Lamborghini ¿De dónde es carajo yo saqué tres Lamborghini ¿De dónde es carajo yo saqué tres Lamborghini? ¿De dónde es carajo yo saqué tres Lamborghini? Sigue, sigue escarpeando, sigue Sigue escarpeando ¿De qué? Si tengo tres Lamborghini Yo sé que tengo Yo sé que yo voy a comprar uno Pero ¿Dónde es carajo yo saqué esos otros dos? ¿Este? Del Battle Pass Del Battle Pass Del Battle Pass De la ruleta Del Battle Pass de la ruleta Tengo un Pagani ¿De dónde es carajo el Pagani este? Coño, yo lo puedo vender No, no, el Pagani yo me acuerdo que tú lo compraste Para las curvas, algo así Mano, ¿por qué voy a encargar los X? ¿Fa aquí o fue en The Crew? Aquí y en The Crew Pero fue en Airbus Cuando tú tenías Airbus allá Que lo usabas Los Lamborghini se me dan dos millones ¿Qué? Bueno, yo no sé si es que me dan dos millones O que carajo aquí Subar Subar Estás a los Subar Es un chujo cajo que yo no iba a acuerder un declarado No, es que me salí sin querer Ahora, ya me estoy uniendo allá Yo voy para la H Oye, ¿dónde nos ponen las matriculas de estas cosas? Creo que leí más H Me voy a cambiar la matricula Vamos a poner una ahí Más cool, más cool Ah, oye, 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 license plate ¿Dónde es? License plate License plate Ok, me falta una milla para llegar ahí Si una milla será 8 pulmones por lo menos Y que no pasa nada Porque lo estoy tomando un poquito Pero por qué está bajando Llegué a la H Llegué a la H Llegué Llegué a la H Llegué a la H Llegué a la H Al sí No sé qué ponerle Ahora están las letras aquí ¿Tú quieres ver? Que el Power Llegué de mi carro suba Que el Power Llegué de mi carro suba Y yo voy a ver si hay ningún túnel que Power suba ¿P Power suba? Ninguno, ningún túnel Pero puede gastar gasolina ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien jodiendo? Sí, al que está gasolina le va a quitar más... Más duración El que dice Endurance El que dice Endurance Pues me puse ahí una tablilla ahí de... ¿Cómo es esto? De promo Que dice Maxical ¿Qué pasa, compa? ¿Eh? ¿Qué pasa, Maxi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Déjame ver qué... Cajo que automizo, qué sé yo A ver mamá ¿Qué? Yo tengo la... Yo tengo la bocina Sí Que es el... Que... Que es el tema musical de Sea of Tips Yo tengo el de Halo Pero ahora mismo... O sea... El... El que tú has escuchado Maserati McLaren Este McLaren Yo ni me acuerdo el de McLaren Que yo tenía Voy a parármelo a ver ¿Qué ha pasado, pandilla? Tengo la bocina aquí porque me gusta la de Windows ¿Dónde está la Windows mía? He hecho el de Windows He hecho el de Windows ¡Gearámelo! ¿Te puedo regalar? ¿Te he hecho ojalá? ¿Te lo compro? ¿Cuánto? No... No, pero si se puede ¿Se puede decir? Pero no ¿Se podrá? A ver... A ver... A ver... No, no se puede... No, no se puede... No, no se puede... No se puede... A ver... Ya lo hay de policía y todo ¿Qué caras va a comprar? ¿En serio? Hay de Cash Register O sea... El Team... Como la canción de... De Ted DiBiase Jr. Cojones... Cojones... Yo... Te pregunto que el carro corre bien duro Y que sea menos de 16.000 dólares Deja que se anda nerviosa... Deja que se anda nerviosa... Ja ja, yo te quebo de ir a poder irme... Coj... No... Ya... Ya la tengo... Cuando la vea, se abra así No, no sé si me puedo niñar uno de ustedes dos Dale, ¿dónde está el enviado? Bueno, aquí estamos juntos también ¿Está bien? Me vengo a ustedes, sí Sí, eso niño Déjame ver qué tú niñan que le pongo a este carajo Pero vamos a poner uno que la gente haya hecho por carajo Eh, eh, una estrella, una estrella, no, 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 no Cuatro estrellas, ¿qué tiene este? Speed 8 ¿Dónde voy a buscar? Pues yo puedo buscar aquí Carro Padre Modelos Class DS, DS, DS1 ¿Cómo voy a buscar este Padre? Car type, man's and utility Cool cars, road and custom Trucks, GTR cars ¿Puedo meterme al juego o no? No sé No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer aquí Hypercars, ¿qué está? Carros, hypercars, hay que agarrar de hypercars ¿Sabes qué? No Dame un GTR, yo quiero un GTR Quiero un GTR Que corra Quiero un GTR, dijo No ¿Un GTR? Sí, dijo que es un GTR ¿Un GTR, dijo? Quieres GTR, yo lo sé Dijo, quiero un GTR 68,000 Bueno, esta mierda, me irá a meter al juego o no? ¡Méteme! Dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa' atrás Sí, esto se ha acabado, ¿verdad? Está ahí, ya como Como dos minutos, estoy cargando, me acaba de meter Ah, yo creo que es este que te da No me gusta, no me gusta ¡A la Magda! ¿Tu bici Magda ya lo vi? ¿Compraste el técnico o no? No Bueno, voy a esperar que me meto el 12 Ok, mira, ven aquí en el Bill Vete a la H, ¿está en la H? Espera un momentito, déjame buscar el carro Déjame ir pa' allá Te lo vas a dar de gratis ¿En serio? Yes Pero le voy a buscar el GTR que quiero Déjame ir pa' allá pa' la H No sé si tienen el... Bueno, déjame ir allí, no quiero atachar El carro corre un poquito menos ahora No sé por qué Fíjate ¿Qué le habrá hecho a la H? Es que... El torque ¿Cómo está el torque? Ya ves, el carro que tenía Corría bien bien, pero para contarlo era muy malo Pero este lo contaron mejor ahora Y la aceleración mejor O sea, que no está tan mal Porque este se va bien lento Sí, claro, corre muy rápido, tío, ¿no? Low streaming bandwidth ¿Pero qué es esto? ¿Por qué pasa un momento muy rápido? Se paraliza No sé, no sé Low streaming bandwidth ¿Te hackearon? ¿Será? Mira, un Bugatti Bade En el local En el local Dice que estoy lleno Corazón Neber, ¿tú tienes la aplicación de Airbus? Sí Puede ser por eso Bájate la aplicación de Airbus Javier ¿Pero dónde la gente saca tanto dinero Para comprar estos casos? No, yo no tenía eso Pero no te podía unir a mí ¿Te acuerdas? No me contesté Pero, pero Pero, pero Pero si la otra vez Estaba con Nervir Y nosotros jugamos los tres Sí, porque yo me uní a Nervir Por eso Pero Nervir se unió a ti fue No Yo me uní a Nervir ¿Por qué no me dejan Nervir? Lo que pasa es que Nervir lo abrió por el Airbus No, no estoy seguro si es eso ¿O hay Alperstein? Oh, sí Pero, 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 ¿por qué no te vas a lo de Airbus? No, no entiendo ¿Qué tú quieres que lo que baje de Airbus? ¿Qué tú quieres que lo que baje de Airbus? La aplicación de Airbus como tal Aquí ve Airbus en el, pues en la Store S de Microsoft Entonces, cada vez que vaya a jugar Forza O algún juego que tú tengas Lo abres por ahí Que ahí es mejor O sea, donde play ya Y ya, rápido jugando Microsoft Microsoft ¿Qué escribo? Xbox ¿XB de bueno? Ajá, en Search ¿Eso? Para determinar Cabra a escribir Ahora no me deja escribir O sea, ¿qué pasa? Vamos a escribir ahora No se le paga A ver Dejame escribir ¿No era el problema del search que no te deja? Xbox Ok Eh Xbox App Sí, Xbox App No se lo quiera ver algo Es que es feosal Hay un lobby de fuerza Quizás eso Pero estás bajando el deboss Vas a ver los deboss y vas a ver los deboss ahora también Cuando veas el deboss ahora todo va a ser por allí Te vas a ver si con el update y eso Y te vas a hacer los amigos Todas esas cosas jara No entiendo, no tengo ni una foto y como quiera de toda esta memoria Llena, no entiendo El disco duro externo O sea, perdón, el local disc No sé qué borrar No es bien No tengo nada Cuando tú bojas algo Tú vacías esta facón Puede ser esa facón padre ¿Cómo que no me llamo? Dale, dale A esta facón le da right click Y le da empty Empty bin De vaciar Llega a hacer eso Ay, Dios mío ¿Dónde está eso? No es que saco de estallero y quitar del medio. ¿Cómo que lo quitan? ¿Under Windows o no sé quién es? Mejor si es que es el juego completo. Porque se va a buscar algo. O sea, porque el juego ya se actualiza. Recycle Bling. Eso. Open, empty y Recycle Bling. Ajá. Y si no había items tenía. A ver el espacio. A ver cuál espacio le tengo ahora. Sí. Ahora el espacio. ¿Cuántos tienes ahora? ¿Se pudo azul? No, pues ya. ¿Viste? ¿Pero cuánto te dice que tiene? 31 GB ahora tiene. Ah, para allá. Gacho, ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué? Es que si no se va a buscar, ya no se va a buscar. Porque eso es como, por si acaso... Como iPhone. Adiós. Dice, To conflict the virtual enable to connect the game server. ¿Qué? ¿Viste? ¿Será que hubo un hub de ahora mismo? Parece. No, pues voy a salirme de fuerza ahí. Voy a chequear ahora. Tan, 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 tan. Pero fue cuando el envío se fue. Vamos a volver... Forza. Ahí está todo bien. Para forzar lo que va con la mierda de este. Que ya conguí ahora y no acaba de bajar. Pero es, voy a buscarla aquí en... A ver, se la he vuelto otra vez. Así está bien. Puedo hacer la otra, rápido. Vamos a ver. Vamos a ver. Un digitipip. Mmm. Era 600 megabytes, el audio. Si no me confundo. Ah, está bien. Está bien. Algo de 600 megabytes, tío. Se confunde. Sí. Ah, ok. No se ve esa. Yo no se confunde. Sí. Uso, es un profesional para ya. Eh, Forza Horizon. Ahí está. Me voy a pensar una foto. Me voy a pensar una foto. Jeje. Ya, ya. Ya estoy ahí. Me voy a pensar. Me voy a pensar. Me voy a pensar. Me voy a pensar. A mí hoy fue que me reembolsaron los chavos. Ah bueno. Ajá. Ya debía un dinero. Debía ciento... Que es que como deje acumular dos meses. Pero yo no sé qué pasó ahí. Que me reembolsaron los chavos. Y ahora debo más que 60. Mejor todavía. Me voy a pensar. Me voy a pensar. Que es como me hate. Y trae como para mayo. A lo mejor ellos dijo. Pues mira este. El... Parece que se quedó esperando algo ahí. Y vamos a reembolsarle algo. A lo mejor. Sí. Por lo mejor ya me llegó así. Ya Steven. Sí, sí. Por lo menos el problema está aquí. Llegó. Llegó y... Ahora te puedes sentar bien. Bien. Y jugar con el viernes. Ya todo es fuerte. Es... La mesa. La mesa. Eso sí. Espérate. Llegó la silla fin o no? Sí. Pero todavía no está bien coge. Ya... Ya no. No se va a caer al piso. Con sangre. Ya no... No se va a hundir. Ya no se va a hundir. Y bueno. Esta mierda. Así ya. Así te senta. Dejame perder. Fuck. No baja, ¿verdad? Bueno. Tibera. Dime. ¿Qué dices? ¿Cuándo vas a entrar? Yo iba a la H ahora. Está bien. Voy a ir en un auto nuevo. Espérate. Dejame marcar la H. De hecho la H está atrás. Wow, wow. Me está paralizando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están descargando. ¿Qué pasa? Low Streaming Bandit. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice? Low Streaming Bandit. Vamos a salir con el biel. Vamos a salir con el biel. Pon el juego en el low. A ver qué te sale. Si te sigue saliendo también. Pon el medium todo. Pon el medium todo. Pon el medium todo. ¿Verdad? Sí, sí. Pon el medium, medium. O por lo... ¿No te sale algo como automatic setting? O algo así. Vamos a ver. Dale triángulo. El auto detect. Auto detect. Yes. Ok. Ya. Ya graba eso y déjalo así. En auto. O sea que... Ya. ¿Verdad? ¿Lo hiciste? Sí. No me tuvo que hacer reset nada tampoco. ¿Pero salió reset, no? No, no salió de juego nada. Se quedó igual. No, pero las cosas cambiaron, ¿no? Sí. Sí. Ah, ok. Eso es lo que te... Está bien. Ahí estará Javier. Estoy bajando lo de las cosas rodadas. Ah. Ah. Ahí está fuerza. Es para que vea mi caja. Ah. Ahí está fuerza. Ahí está fuerza. Bueno, me voy a apoyarme. Se lo voy a pegar ahora para darle pena también que está utilizada. Este caja lo voy a modificarlo para darte pelo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sigue y sigue y sigue. ¿Qué pasa? Pues por lo bajito. Por lo low, a ver algo. No. A ver qué decir. Si hay un problema de eso o es algo en el tarjeta de video o qué sé yo. Eh... ¡Patricio! ¡Wiii! ¡Epa! No sé. 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 ¡No sé. Fíjese cajito, jajaa Estoy buscando lo que le está pasando a Nesbiel Sí Y me subió un video ahí que dice que algo de los drivers Ahhhhhhh ¿Nesbiel? Eh... ¿Tú lo has optado a los drivers o no? ¡Oh, shit! ¡Me acordaron de la envidia! ¿La música? ¿Qué fue la música? ¿Qué fue este? ¿Qué dijo Javier? ¿Qué dijo Nesbiel? 5 de 5 No tiene envidia Porque le quedó que no se ha jalao Ahhhhhhh Ahí está el problema puede ser ¿Está bien? Vamos a ver Sí Dice... ¿Soul hitter? ¿No puedes entrar en el juego? No, 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 no hay nada No, no hay nada No, no hay nada ¿Cómo va a salir envidia esto? ¿A quién? Vamos a entrar Porque... Me hice algo de... Horizon League Deep Force Expedience Ahhhh... Peppa Viste... Versión... Prepárense... Para el video... ¿Era eso? Sí, es... Hazlo, hazlo Instala eso Pero si me saca... Pues ya saben qué No, sí, sí, sí Pero creo que no te vas a sacar Lo que es que la pantalla se va a poner en negra Y después se vuelve a poner bien otra vez Estamos aquí paseando en la teja Porque... Yo vivo ahora por aquí Eso... Viendo el tipo Estoy jugando con la mienta de un trailer 60... Sí... Yo estoy cogiendo en 63 Para el streaming Que supone que sea perfecto A ver... A ver... Vamos a darle un poco más Vamos un poco abajo las cosas... Driver... Aquí está... Driver W... El driver este... El driver está instalado Sí, sí... Instáralo... Que puede ser eso Ha llegado... Su jefe tribal ¿Quiere quién llegó? Bueno... Jefe tribal... ¿Tiene fuerza? No... Fuera tengo Black OV4 ¿Es verdad que Black OV4 te vas regalando? Esperate... ¿Cuatro gana más en este mes o...? ¿El... Julio... 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 ¿Y Black OV4 te va a regalar? ¿Es verdad que Black OV4 te va a regalar? ¿No hay que hablar con él? Sí... El que aparece a su postel Y Black OV4 te va a regalar... Y Black OV4 te va a regalar... Este... 2 stream... ¿Como va a regalar... ¿El Black OV4 te va a regalar en Black OV4? ¿Cuál? es de la plaga de los japonés o super donde acuerdas de su piel la plaga de los japonés no me controla los japonés tengo que chequear llama su peor nombre anyway, lo vas a ver lo vas a hacer en la PS5 si, yo vi los juegos que iban a... pero no les da mucho caso el que no es ni Call of Duty ni el de WWE el otro que va a hacer en la PS5 es el de los japonés ooooh significa que si lo bajo me voy a sentir como nervioso el que controla a los japonés exacto a frenar vamos a seguir voy a sentir que puede controlar los japonés no estoy como aquí hay alguien ahí vamos a estacionarnos los autos aquí pero otro vez cuando la nieve como yo hemos quedado vamos por ahí vamos por ahí vamos a actuar como... eso es normal no sabes como tiene el Discord no sabes como tiene el Discord ahí está o o este es lo que yo hice que me salí de Steam y ya ah verdad si, 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 verdad si, si, verdad si, si, verdad pero ya... si, ya ya vas a... alguien vio lo que pasó al final de AEW no hoy no vi AEW no porque al parecer todo el mundo está publicando que Jim Ross dijo WWE Dynamite y yo ¿qué? ¿serio? ¿tú te imaginas que AEW sea una compañía de Beast McMahon escondida? te imaginas un experimento social no joda diálogo ya aparece Beast McMahon es la compañía, hermano turno a la izquierda con los dos chavos de AEW que están en AEW que no me extrañaría si en 200 puertas turno a la izquierda si y si, se se mata el... ...Felipe ¡yaaah! haja turno a la izquierda yo me avino los comentarios llorando no! ¿qué voy a hacer? No, no va a hacer porque voy a hacer AEW mejor por este y los otros eh jajaja si la pirotecnia de pero que el fin perdió era cabrón jajaja jajaja no es que te lo juro el dia el dia que AW saco la pirotecnia si la porqueria esa es que te lo juro como carajo Felipe puede defender eso yo no se es que lo de la explosiva de Sting si la de John Moxley este es donde del driver salio hace 8 dias ha hecho 8 dias y nunca habito ya lo cabrón es que a ti no se te olvido yo creo que esto no lo chequeas aviso hay un orden me quedé vuelo a ver que se quedaba que tu crees si no la tarjeta vido sufre dime dime bájate valora yo lo tengo ya puedes jugar con alguien yo lo tengo pero no es que yo lo juegue yo baje baje hasta Apex en PC ahorita que que te bañaste hoy si es para ayudar para que tenga mas downloads en la lista de Sting ay bendito porque me dio pena te va a dar pena no necesito bañarte tienes que saber lo que es prioridad que prioridad la prioridad de el debe ser la higiene la prioridad la higiene si por lo menos yo si me baño todos los días y así cual yo dudoso si no te vas a bañar que jato dudoso si tu bañas para bañar para bañar si tu te bañas porque te obligan si no no te bañabas Dile mamá, dile mamá, dile mamá. Dile mamá. Dile mamá. Lindo, yo me voy a escuchar. Mira, ni me se baña. No, yo no voy a decirle eso a ella. ¿Qué va a pensar ella? Que carajo. Que insinua. Que insinua. Lo que pasa es como a Shelly, que una vez estaba la ducha prendida y pensaba que se estaba bañando, me abrió la puerta y estaba sentada en el inodoro. Eh, hasta aquí para... Ok, en Tuning. Vamos a darle ok, este cajito. ¿Me vas allá mismo? Turbo. 10 segundos. 10 segundos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? 10 segundos, lo que dura. 10 segundos. Ay, cabrón. No hagas material para memes. No hagas material para memes. Turbo Radio. ¿Para memes? 10 segundos. Sí, para memes. Sí, para memes. ¿Cuándo pasan los 10 segundos? De piel. ¿De segundo? ¿De segundo? ¿De segundo? ¿De segundo? ¿De segundo? ¡Aaah! ¡Que muere Javier! ¿Yo qué? ¿Empress? ¿Empress o custom? No. Express. No. Express. Express. Ok. Ya está. ¿Empress? ¿Empress? Porque tú cuando vas a pizza, tú no dices que quieres una pizza costume. ¿Tú lo quieres Express? ¿Empress? 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 ¿La pizza tiene tais doble cara? Y él me escribió? Eh, pavo. Yo, ojo. Porque esa a mí la parecía tais doble cara en la pizza. Yo, ¿qué carajo? Este va a comer doble cara aquí. Yo he probado la ciencia de la única pizza. Por eso, un tipo estaba regalando como 100 gatos de vídeos desde el 1080p. ¿Taisos viejos? Tres mil. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡De 1800! ¡Ese es 1000! ¡Marketing! ¡Ese es Krippel! ¡Cuidado, Tim! ¡Ahora sí! ¡Y yo! ¡Yo lo quiero! ¿Qué tú quieres, qué? ¡Cuidado! Te adquiero la 1800. ¿Eso apenas te va a quedar en tu PC? Sí, ¿cómo te lo pasas? ¿Vas a tener que montar el board aparte? O no sé. ¿Qué? No sé. Usa, usan acá cartón. ¡Ahhh! O como yo vi una vez que... O como yo vi una vez que... O como yo vi una vez que montó la PC en una caja de leche. ¡Ah, sí! ¡Eso se puede! ¡Eso se daña! ¡Eso se daña! ¡Eso es que me explota! ¡Eso es que me explota! ¿Eso es que me explota eso? ¿Cómo es que me explota eso? ¿Qué es eso? Es más, está mejor porque tiene hasta mejor ventilación y todo. Sí. Ahí está Steven. Estoy modificando el auto. Mira, escúchame. Me instaló pero... Dice que diga... Dale otra vez. Dice. Dale. Dale otra vez. Lundi no pasa nada. Ya mismo explota. Ok. Ya todo lo sabe. Ya. 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 Si porque después se escucha un... No, no. No. Es para escuchar. Entonces yo no sé cómo el efecto que explota. Si. Pum... Si porque. ¡Oh! Vuelo a fuego, no sé por qué. Vuelo a fuego. Ay, hombre. Dime, ese es mi nombre, ¿qué pasó? Descubrí algo que nadie ha descubierto. ¿Ese era su nombre? ¿Cuál es mi nombre? No, no hablemos del nombre. Acuérdense que esto es confidencial. ¿Estás en streaming hoy? Sí, obviamente estoy en streaming. Sí, sí, el primer nombre es Steven. El segundo nombre es Steven. No, cállate. Mi primer nombre es Starrson y se acabó. Starr, exacto. Ajá, entonces Steven, te iba a decir que he descubierto algo impresionante. ¿Has descubierto? Algo impresionante. ¿Qué has descubierto? Sartarín. ¿Eres gay? No, algo mucho mejor que eso. Ya eso se sabía en el BL. Ajá, pero entonces, mira. Les digo. Dime, sí. Puedo conectar el micrófono al enchufe y así poder comunicarme con la exclusividad. Se aburre el micrófono al enchufe de la exclusividad. ¡Ahora sí se aburre el micrófono! Ya mismo sale Windows Ahí va Steven Lion Segunda, tercera, cuarta Quinta Sexta 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 Javier 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 Te voy a decir una cosa Dime Hoy se come iguana asada Oye tío Deme 10 por favor Manguyen con pincho, ¿sabes mejor que es? Con un poco de limón por encima Ache Me pregunta es, ¿qué dijo Wood? ¿Qué dijo Wood? Me descubrió que todo es pato Este... Ah, que es un enigma No puedo decir eso ¿Por qué no deja unirse? ¿Por qué no deja unirse? Por la mierda de ese de Horizon Que no me metió en el Horizon League Algo se dice Que no crea significado para el Horizon League Es un spin, ¿no? Te invita no hay nada Porque no me invita Esperate Estoy tirando la jugueta Si me gano algo Si me gano algo No, no te gano no Mira como me gano Me gano unos cabrón de zapatos josa Jajaja Los cojones Rosita Un caro rosita Iriota Y... Jajaja 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 Pero ¿por qué lo dicen así? Jajaja Porque así le dice la tipa a esa Porque así le dice la tipa Porque la película de esta es la de Final Fury, la 2 Si Y como la tipa no habla español La tipa no habla inglés Pues ya le dice así Iriota Jajaja Más en vista No sabe invitar señores 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 No sabe invitar señores señores Nooo pues si lo otro yo te invite Ah, si sabe invitar señores señores Si sabe invitar Si, si le sabe Pero, 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 pero me deje invitarte No sabe invitar señores señores, no sabe invitar A ver si me puedo unir Eh, 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 aquí Ya te sucede, puedo ir a ver, que te da Si porque Eh, ¿qué pasó aquí? Claro Chao Ah, ok Que tengo que un día el... Adiós No sé qué pasó, se bloqueó ¿Se bloqueó? ¿Se bloqueó? Si, pero yo creo Ah, ok Ahora Y como es la primera vez que entro al Airbus Tax Bueno y me lo saca del Airbus Tax Es tu caso en una... Pero te lo vas a entrar ¿Cómo va a entrar? ¿Pero qué pasó? ¿Cuánto? ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé ¿Qué pasó? Pero no pasa nada Se buggeó señores Se ha buggeado señores No se ha buggeó señores No se ha buggeado señores No se ha buggeado señores Es tiempo del sponsor Dale Steven, introduce el sponsor Del video Te digo Joaquín Paner Ah, no Era... Era Spike TV, ¿no? Spike TV, que tú hablas ¿Cómo que Spike TV? ¿Qué es eso? Spike TV... El canal ese de... Ahí voy Javier Me estoy uniendo Este episodio de hoy Ha sido traído a ustedes Por Pechugas Larú Mmm... Pechugas Larú Me da muchos recuerdos Javier 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 Me uní 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 Ven para acá ¿Dónde está? Yo estoy en la pista Yo en el cuarto mille Yo estoy... En... En la... En la curva diabólica mía El... Por eso... Ok, espérame, espérame No te vayas Ahí no puedes hacer Fast Travel ¿Y aquí? Tampoco no puedes hacer Fast Travel Ah, y aquí sí Ay Dios, qué carajo No puedo hacer Fast Travel No, es por aquí no hay un... Este episodio ha sido ustedes por Pechugas Larú No hay ninguna otras mejores pechugas que las pechugas largas Si, claro Y el nivel lo sabe Pues bueno, eso ¿Cacho? ¿Solo que es eso? No me deja de... ¿Estás rastrado el? Si no, yo voy a ir poco a poco para allá A ver si te va en el mapa Estoy en la H, pero voy para allá ahora, voy para allá Estoy a 5 millas de distancia, voy para allá Llego en nada Estás en la H todavía, no sé Ahora te vas a acercar Vamos para allá Me quedan 4.2 millas Estoy cerca, estoy cerca, Javier, estoy cerca Te veo, te veo, te veo Bien mandadito Si Y choque Y apucate Por ahí viene ¡Por ahí viene! ¡El Mesías! Voy a ver si de como se come vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos a ir para allá por tu espalda como tu sabes eso ya sabes, estoy viendo el mapa y el mapa, el mapa el personaje tuyo lo siento por tu espalda ahora está en la carretera ahí va, ahí se salió ahí brinco por el río, ahí va apretando camino si, este todo es triste se guarda como estaba antes como tu me lo pusiste si si pues a mi se ha olvidado esa configuración y tengo que configurarla aquí manualmente a ver, estiren pasando por la cajetera otra vez, pues ya se ha salido del espalda ya viste, me falta una milla para llegar, está pasando por el lado de la granja viene, viene aquí en la carretera va por la curva, ahí viene está bien está bien está bien está bien está bien te dijo lo mismo F F qué carajo que voy a coger contigo con eso con esto voy a coger contigo mira, 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 mira me pasó estoy en sexta no ya me comiste no ya me comiste ya , residence coge cual, qué cosa no No Está ahí lejito, pero te puedo ver el mapa Una coja Ahí ya puedo poner la cura Lo bueno es que no me caí para la curva hoy ¡Ay, adiós! ¡Crayadripe hiciste por el lado! ¡Esto se acabó ahora! Es un cajete ya hubo 185,000 185,000 Ya se acabó El cajete ya se acabó El cajete ya se acabó El cajete ya hubo Si yo para allí, me llevas esperando No, pero aquí Hasta el final Ah, pero vuelvo otra vez Vale, déjame cambiar de auto Dejame cambiar de auto ¿Dejame cambiar de auto? No, no, eso no Ya lo cogí con ese ¡Vamos, vuel! ¿Qué va? ¿Qué va a traer? ¡Ahhh! No, si cualquiera ¡Es mismo! ¡Es mismo! Espera, espera, espera Que esta me huele, pues Dale Una Una Dos Y tres Mira la canción que tengo ahí Mira, eso fue el que Javier preparó ese cajito Eso fue ¿Qué? Tío, ¿cuándo? Oye 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 Yo no quiero decirle que empieza el puta Yo no entiendo Que carajo Que carajo Que carajo Diablo Se perdió Javier No puedo, tengo que cambiar de auto Esta mía está muy lenta Ah mira, podemos encajar con este ¿Qué tal? Coge más o menos eso ¿Esto coge qué tal? Este coge 190 A ver No puedo. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Llegue Llegue ¡Oh! Bueno Javier ¿Qué haces? Espérate, 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 pongo. Eh, adiós. Ya lo escuché. ¿Qué pasa? Cabrón de Jerry Love, él dijo Dolly Dolly Dynamite. Se va a botar ya mismo. ¿Qué pasa? Ya cometí dos veces porque dijo Doodly World Champion. Ya. Una, dos, tres. Mira, mira, mira. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, yo voy a empezar a buscar. Sí. Sí. Otra vez, sí. Ve, 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 ve. A ver si carga. Sí. Cojones. Clientes, por mí come. Yo sin haber desayunado. Sí. ¿Por qué pasa esto, mano? Venga solo y todo. O sea, déjame ayudarle a Nerviel. Javier, tú tienes lo de... Steam Beaver. ¿Qué? ¿Qué? Tienes Steam Beaver, Nerviel. ¿Qué es eso? Pues controlad la computadora del de acá. Ah, sí, sí. Déjame quitar el stream. Déjame quitar el stream. Déjame quitar el force. Bueno, he vencido. Es decir, ¿cuánto te ha conectado? ¿Desconecto el par de esto o no? Es que tiro invicto. No te quieras. A bien. Que te hicieras invicto. Que te hicieras invicto. ¿Qué tiene invicto? Javier. ¿Por qué no puse el Jeep? ¿Y tú ya te que iras congelar a él? Dime eso, Dian. Finos, señores. Que te invicto, señores. Obviamente. Finos, 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 finos. Finos, finos, finos. que me puedo quitar